Una emisión de libros, filosofía y letras. De pensamiento libre, crítico y orientador. Con Arturo Garcés. Búscanos en nuestro canal de YouTube. Hola, soy Arturo Garcés. En este episodio quería hablarle de la duda. No hay filósofo que no haya dudado de su sistema filosófico si se quiere llamar filósofo. Pues decía Ortega que cuando tú enseñas a alguien lo primero que tiene que hacerle saber es que tienes que enseñarle a dudar de lo que tú le estás diciendo. Como maestro. Pero hablando de la duda, esta viene de dos, vamos a tomar dos definiciones etimológicas. Una en latín, que viene de dubitare, que quiere decir vacilar. No estar por ninguna posición sino vacilar. No estar seguro, para no estar seguro de nada uno vacila. Dubitare es el latín. Y de la otra sección que nos hace Kierkega, que viene de dúo, dos posibilidades. De ahí viene la opción de tener dos posibilidades, dos opciones. Uno no sabe por cuál elegir, pero generalmente en la olla no hay dos opciones, hay múltiples opciones. Pero entonces de dúo viene la dualidad esa, de dubitare y de dúo, de duda. Y en el estudio de esto hay, están elaborados distintos marcos filosóficos, distintos pensamientos. Diferentes pensadores han elaborado su marco filosófico, aprovechándose de este tema de la duda y sus definiciones etimológicas. Uno de estos fue Pirrón de Lis, otro fue Descartes, otro fueron los que desarrollaron el agnosticismo y otro fue Unamuno. Vamos a detallarlo aquí un poco lo más breve posible y lo más conciso, lo más lacónico que podamos. El primero, Pirrón de Lis, él dudaba de todo. Él decía, mis aparatos perceptivos no pueden conocer la realidad tal como son. Yo tengo que dudar de todo porque yo no sé si lo que yo estoy viendo es la verdad. Si mi aparato perceptivo me están engañando, yo estoy percibiendo lo que es la realidad y el mundo como es. Como si estuviera conociendo el nómeno o la cosa en sí, lo que se conoce es el fenómeno. Bueno, no utilizaban aquellos términos porque no había aparecido Kant en el escenario. Pero para Pirrón de Lis equivaldría a no tomar decisión de nada. No hace decisión de nada un escepticismo sistemático que es paralizante. Esa era la opción de Pirrón de Lis. Luego vino la duda metódica. La duda metódica de Descartes, que esta sí no es duda sistemática, esta es una duda. Yo dudo de todo, pero lo que no puedo dudar es de mi pensamiento. Porque estoy dudando. Y lo que estoy dudando es porque estoy pensando. Ahí viene lo que se conoce como el cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Otro de los temas importantes que los sistemas de los que han tomado algunos filósofos para elaborar su filosofía fue Unamuno. Unamuno con su escepticismo, como él lo interpretaba, que era no el que duda, sino el que busca. Y el que busca y examina con cuidado y que no da nada por sentado. Esa es la duda, una muñana a la que yo me adhiero en muchas ocasiones. Otra de las dudas es la agnóstica. La que dice que no se tiene conocimiento. La que dice que no sabemos si existe un dios o si no existe ningún dios. No sabemos eso. Así que yo practico aquí la duda. Ese es el aspecto metafísico. Yo pongo el agnosticismo aquí. Que es el que no tiene conocimiento. Es sin conocimiento. El agnosticismo. Otro, bueno, para contarle un poco sobre esto. Tenemos que señalar lo que decía Diógenes, que era cínico. Un filósofo preponderante, de relieve y relevante de su tiempo, del tres siglo antes de su Cristo. Él decía que una vez le fueron a preguntar a un grupo de personas que querían hacer una estatua de algún filósofo y le preguntaron a Diógenes, Diógenes, ¿a qué filósofo nos recomendaría hacerle una estatua? Y Diógenes le dijo que ¿qué filósofo, qué pretenden hacer con un filósofo que no ha hecho triste a nadie? Que no ha puesto triste a nadie. ¿Qué pretenden hacer con un filósofo que no ha puesto triste a nadie? Y eso era lo que decía Diógenes, el cínico. Es como que nosotros pongamos en una ciudad la cabeza de Marx y muchos se contentarán. Habrá muchos de izquierda que se pondrán felices, que consideran el manifiesto comunista como una de las obras más sublimes de la historia de la humanidad, a lo que defienden la izquierda. Pero lo de la derecha, lo que están en el aspecto de la defensa de la burguesía y las libertades neoliberales, como se conoce ahora, defenderían la postura de Adam Smith o la economía clásica de John Luke. Defenderían la mano invisible y le gustaría que el que esté en el centro de la ciudad sea una efigie de Adam Smith. Y entonces esto, algunos lo ponen triste, establecen tristeza a los de la izquierda, a otros a los de la derecha y eso depende de cuál decisión tú tomes. Y de ahí es donde vienen las dudas. Yo políticamente no soy afín a ninguna corriente que defienda así como yo veo que hay muchos militantes. Creo que eso te limita el que decía Ortega, vamos a citar a una Ortega. Ser tanto de izquierda como de derecha son dos formas de ser estúpido, para decirlo de esa forma. Ser de izquierda o de derecha son dos formas de ser estúpido. Bueno, discúlpeme si usted es de izquierda o si es de derecha. Por eso lo decía Ortega y Gase. Y entonces uno no puede dudar de todo tampoco porque la duda sistemática es dañina. Uno debe votar por una duda metodológica. Por ejemplo, si de 100 temas tú tomas uno como verdad y esa es una duda metodológica. Pero si de 100 temas tú no tomas ninguno, tú estás practicando una duda sistemática y eso te paraliza, te paraliza la acción. Y entonces está lo que se conoce. Ah, este vamos a hablar un poco también de... Estoy improvisando esto. Yo no he apuntado nada, no escuché hoy alguno para... para hacerme una idea de lo que iba a hablar de estos 12, 13 minutos. Pero 10, ya van 7, ya van casi 8. Esto... De Carl Sagan. Estuve revisando un escrito que leí hace muchos años. Estuve releyendo. Que se llama La carga del escepticismo. Donde al inicio él expone el pensamiento de un escéptico cuando va a ir a la compra de un automóvil de segunda mano. Él dice cómo se debería comportar la diferente manera de comportarse una persona y cómo se aplica el escepticismo día a día. Que es el escepticismo de dudas. Compréndase eso. El escepticismo de dudas. Pero al final decía algo interesante. Decía que primero debido a las religiones y al cristianismo y a las religiones así en general. Que nos creíamos que éramos el centro del universo y que Dios estaba pendiente de nosotros y todo lo que hiciéramos. Cuando nos dimos cuenta que no somos más que una hormiga o una gusano no somos como el coronavirus. Decía Salguro también. Somos como el coronavirus en la Tierra. Pero decía Carl Sagan en su tratado en su breve ensayo de la carga del escepticismo al final del mismo que se pensaba que la Tierra era el centro el centro del universo. Luego se movió cuando se vio por telescopio y cuando 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 Jordano Bruno manifestaba y muchos otros manifestaban lo contrario. Pero hasta que llegó Galileo y sí lo puso como era. A pesar de que la iglesia se opuso pero ella se opuso un tiempo pero después se tuvo caseta por lo que se veía. y así llegó y se movió un poco la Tierra y fue el Sol después que consideraban que era el centro del universo. Luego nos dimos cuenta que habían otros Soles otras estrellas y nos dimos cuenta de eso y pusimos en el centro tratamos de poner al Sol en el centro del sistema solar en el centro de la galaxia. Nos dimos cuenta después que el Sol no está en el centro de la galaxia. pero luego nos dimos cuenta después tratamos de pensar que la galaxia era el centro del universo. Nos dimos cuenta que hay 100.000 millones de galaxias y que la galaxia no es el centro del universo y que no se puede hablar del centro del universo porque no se puede hablar en esos términos cuando hablamos en el universo en un universo conocido. No podemos hablar que se expande no podemos hablar del centro del universo. y eso es lo que quería hablar sobre estos temas y sobre la duda que ahora se planta uno busca uno duda porque quiere buscar alguna certeza que es mejor aquí voy a hacer una interrogante que me encontré una vez y alguien me la dijo que es mejor tener un ideal y estar equivocado o no tener ningún ideal tener un ideal y estar equivocado o no tener ningún ideal porque no sabemos cuál ideal es el verdadero en este aspecto yo prefiero tener un ideal aun cuando esté equivocado porque no tener ideal te deja nosotros necesitamos certeza el hombre necesita tener alguna certeza en la vida yo me considero kantiano kantista de Kant especialmente por su imperativo categórico y por su disciplina de la vida por su imperativo categórico que decía que existe una ley universal que que vivamos de una manera que quisiéramos que nuestro comportamiento se convirtiera en una ley universal y ya van casi se han cumplido 12 minutos y nada me queda prácticamente lo último que voy a decir me quedan pocos minutos lo último que voy a decir es que un día me encontré en un foro de tierra alguien hace años cuando existí un foro de tierra en españa uno decía que hablando de la duda agnóstica decía que el agnóstico era la posición más razonable pero es la más equivocada porque es verdad los agnósticos están en lo cierto no saber si nosotros podemos conocer o no conocer a dios no podemos conocer ni conocer a dios no podemos saber si existe o si no existe esa es la duda agnóstica y eso es cierto pero la verdad es que dios existe o no existe así que aquí algunos se mueven hacia el ateísmo y otros hacia la creencia religiosa algunos buscan espiritualidad de otra forma hay miles de espiritualidades cientos de espiritualidades miles de cientos de religiones alrededor del mundo cada una de ellas reclamándose de la verdad por eso es importante dudar de todo esto y plantarnos un día y saber qué es lo que no es útil conveniente práctico para nuestra vida y aplicarlo así que ya finalmente que ustedes están cumpliendo los 13 minutos debo decir que piensa no duda primero no piensa primero después duda después del filtro que le hayas aplicado válgame la redundancia aplicas lo lo que consideras beneficioso para tu vida como el bien la belleza lo que consideras la verdad el bienestar la felicidad y valores como esto que no puedo pasar a definir porque ya me quedé sin tiempo bueno ya esto era lo que quería decir que pasen buenas tardes cuídense cuídense de su familia del coronavirus proteanse y tómanse la medida sanitaria y que estén bien lo que sea lo que sea lo que sea lo que sea